...a la cama, quien escribiera canción, inspiradas en nuestro amor quien regalándote flores, mira la primavera llegó yo contigo hice un mundo, en el que te acabas tú y creo que fuiste feliz, pero se te quedó en ti y creo que fuiste feliz, pero se te quedó en ti y como dice ahí, a ver, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas pero se te quedó, me hace recordar, quizás con él me hace recordar, yo no sé lo mejor, diferente nada más y las palmas, arriba, vamos todos, palmas, palmas los que no bailan, a ver, los que no bailan, que dan palmas los que no bailan, que dan palmas, arriba mira que ritmo, sube, 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 sube ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? dime quién te llevará el desayuno a la cama quien escribirá canciones, inspiradas en nuestro amor quien escribirá canciones, inspiradas en nuestro amor yo contigo hice un mundo, en el que te acabas tú y creo que fuiste feliz, pero se te quedó en ti